Hace un par de días Patty Chapo ya remetió en contra de su ex compañera de trabajo Atala Sarmiento, ya se juró en una entrevista con Mara Castañeda que la ex conductora de Ventaneando es una mujer envidiosa, en especial con su cuñada. Jimena Pérez, mejor conocida como La Choco. Cuando llega Ventaneando La Choco, punto punto punto, despertó mucha envidia en Atala, siendo cuñadas. Entra la niña a trabajar al programa, punto punto punto, se ponía unas medias de colores fantásticas y shorts. Al día siguiente, Atala se vestía exactamente igual que ella, con eso detectas cuando una persona es una envidiosa. Ante dicha declaración, Atala Sarmiento no se pudo contener y arremetió en contra de Chapoy, pues aseguró que su relación con su cuñada, La Choco, es muy buena. Mi relación con La Choco, bien, muy bien, todo perfecto. Tenemos muy claro lo que es el trabajo y lo que es la familia, entonces lo hemos sabido separar muy bien y respetuosamente. Atala Sarmiento también recurrió a sus redes sociales para dejar claro lo que piensa sobre las declaraciones de Patty. Hace seis meses he vuelto a la página para iniciar otro capítulo de mi vida, en este tiempo he aguantado todo tipo de embates, punto punto punto, ahora también me ataca en lo personal intentando enemistarme con mi familia. Asimismo, Atala aseguró que en toda su carrera jamás ha recibido un reclamo por parte de alguno de sus compañeros y que ha sido una mujer respetuosa, buena onda y que no critica a nadie sin tener un sustento. Desde que Atala Sarmiento salió de Ventaneando, muchos rumores y especulaciones han surgido en torno a las razones por las que abandonó la empresa en donde estuvo más de 10 años, pero se dice que la principal fue que intentó traicionar a Televisión Azteca con Televisa. Después de unos meses, Atala Sarmiento anunció su ingreso al programa Intrusos, la competencia actual de Ventaneando. ¿Qué opinas? Con información de Twinovelas y la silla rota anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.